veamos 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 los mensajes de whatsapp de gemita sobre la polémica con auron play vamos a ver todo esto del principio creo que no tiene que ver con auron play creo que es a partir de aquí un poquito hay indirectas y otras cosas pero vamos a ir por orden no sabemos que bueno cada uno de los generales de contenido en un canal de whatsapp donde nos con nos básicamente informan un poco de su estado cómo se encuentran cuando van a ser directo etcétera etcétera por ejemplo aquí pone gema buenos días en dos semanas se casa uno de mis mejores amigas y ya estoy nerviosa encima voy a hablar a vemos se viene discurso aunque yo sería base la que va a hablar en la boda el fan de la persona que está poniendo el emoji de la novia jajaja pues eso que estoy muy feliz por ella y tengo mil ganas de que llegue el día pero por otra parte y algo que se me pone triste pero bueno esa es otra historia esta semana no he podido retomar los strings os pido perdón tenía campañas que grabar una sale mañana y me hace ilusión pero la semana que viene espero poder empezar a ser más regular no creo que pueda quedarme a megumi al final mi vida a veces creo que es un chiste andante hostia esto a ver hay dos mensajes que se me han quedado bastante curiosos uno de ellos es el de aquí pero por otra parte hay algo que me pone triste será que tenía pensado ir a esa boda con aurum play ya me estoy volviendo alucinia y el segundo que me llama la atención es el último no creo que pueda quedarme a megumi al final no sé que es megumi la verdad pero esto me llama la atención mi vida a veces creo que es un chiste andante mensaje deprimente no bueno pasemos a lo siguiente pero bueno lo único que quiero es que tenga un buen hogar aunque no sea el mío aunque un perrito a este no es el perrito perrita que había o que iban a adoptar un aurón o sea a ver que debe ser no debe ser un buen recuerdo tener un perro que adoptarse con tu pareja no y era recién adoptado en ese es el perro a ver a ver a ver es que voy a buscar y lo confirma porque quiero confirmarlo 100% no quiero dar una información una información falsa este es el perro que iban a adoptar porque yo recuerdo que hay una foto de auron y gema con un perro si es si es el perro si es el perro que tuvo con auron o bueno vaya 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 si quieren luego al final les enseño el post pero si es el perro entonces quiere que lo adopten hostia puta esa no no la esperaba pero bueno pasemos con el siguiente voz sabéis hoy he estado escuchando el cómo afectan a esta generación las redes sociales y es que para algunas cosas son maravillosas y me encantan pero hay tan mal uso que ha llevado a que su uso sea más perjudicial que otra cosa las redes no son la realidad y esto es algo que la gente olvida fácilmente ya sea como consumidor o como creador y es una pena puedes ver cómo sacan lo peor de las personas hay gente para las cuales las redes las apariencias la imagen lo es todo y se preocupan más por eso que por cualquier otra cosa igual es porque no tienen nada más nada real y se aferran a ello no sé hay gente que se ha tomado muchas molestias conmigo en acabar lo que más aprecian ellos debajo sigue pero no se puede ver pero lo que no saben es que sigo despertando todas las mañanas ajá con una sonrisa gracias a la parte real de mi vida ya está ahí termina y curiosamente ese mismo día auron pone esta historia en instagram y la gente dice que esto es una indirecta no creo no 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 creo no creo es muy alucin es muy alucin pero bueno quiero que se que recuerden la foto del perro creo que la recuerdan vamos aquí está es el mismo no chicos así es me gusta es me gubi no sabía que el perro se llamaba me gubi entonces tiene sentido con el mensaje que leía antes la gente pone me gubi no no sabía que se llama me gubi el coño y gema fue la que se quedó con el perro y lo quiere adoptar porque no es un bonito recuerdo evidentemente lo que quiere que alguien más lo adopte pues bueno vaya lío amigo por lo menos no se marcaron juntas las miares una broma 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 pero bueno pues sin más chicos es lo que hay que opinan de lo que hemos visto en este vídeo creen que era indirecta de gema o sea habían cosas que están relacionadas pero en su mayoría los mensajes eran y van dirigidos para la gente que deja más los comentarios hacia ella pues no